El libro de Josué Josué dijo a los israelitas Y añadió Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban al frente de él. Y así continúa entonces queridos amigos esta palabra del Señor. Ya cruzando el mar rojo. Y ahora estamos abriendo de nuevo las aguas del Jordán que se abren. Igual que el mar rojo. Es decir, la presencia de un Dios que nos introduce a la tierra prometida. Pero es interesante ahí porque Y justamente dice los sacerdotes Apenas llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde de las aguas Donde se ponen por delante los sacerdotes El agua del río Jordán entonces dice Se presenta como diques Y el pueblo vuelve a pasar por en medio de las aguas del río Jordán. Queridos amigos El mismo milagro del río Jordán Es aquel milagro del mar rojo. Pero que nos quiere decir Que Dios siempre es el que dirige nuestros senderos. Dios es quien dirige nuestros pasos. Quiere decir que esta tierra prometida Apenas de Yeicojabeina Apenas de Yahuerekoa Como valores y principios Apenas de Yara Apenas de Yara Apenas de Yara la ñandembo Atajina Hacia el verdadero camino de la gracia suya. Vamos a pedir esta gracia Que también nosotros podamos ser siempre protegidos por Dios Y que podamos llegar también nosotros a nuestro destino. La tierra prometida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.